Romy y Julieta Con alguien en Netflix los domingos No quiero darme por vencido Pero mi crush me deja en visto Y la verdad no sé Porque siempre pasa lo mismo Tal vez la solución Es aceptarme como forever alone Después de todo no es tan malo Creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho los enamorados Ya no estoy interesado Porque el amor es complicado Más vale solo que mal acompañado Que bueno que sigo soltero Total a quien le falta un beso Solo me pongo cursi cuando ya va a ser febrero Así estoy mejor Que diablo si soy un forever alone Después de todo no es tan malo Creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho los enamorados Ya no estoy interesado Porque el amor es complicado Más vale solo que mal acompañado Forever, forever, forever alone Forever, 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 love Sin embargo, me estoy acostumbrando Que no hay un beso 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 Y no hay un beso No hay un beso Que no hay un beso Creo que me estoy acostumbrando, dicen que sufren mucho Después de todo no es tan malo, creo que me estoy acostumbrando Dicen que sufren mucho los enamorados Ya no estoy interesado, porque el amor es complicado Más vale solo que mal acompañado De Alex Soto, junto con las redes sociales de todos los que salimos en este hermoso video Coméntanos si te gustaría ver más videos, sketches musicales de este tipo Para que los hagamos y nos vemos en Letras de Cámara ¡Woo!